La alcaldesa de Managua ha presentado su primer informe de gestión correspondiente al primer trimestre del año 2022. El plan de inversión anual PIA 2022 integra un total de 477 proyectos y programas, de los cuales en el primer trimestre se iniciaron 251 proyectos con una inversión trimestral de 264.321.780 por dos rentos. A continuación, les mencionaré los principales resultados obtenidos en los componentes de la gestión municipal. Equipamiento urbano. Se avanzó con la ejecución de 50 proyectos, lo cual considera la construcción de viviendas, parques, canchas, plazas, paseos, entre otros. La inversión en el periodo fue de 129.480.455 córdobas netos, con un total de 47.916 protagonistas, que actualmente gozan de mejores condiciones en su entorno y en su calidad de vida. Detallan cada uno de los diferentes impactos en los ejes de trabajo municipal durante este periodo. Preservación del medio ambiente. Se impulsaron 10 proyectos ambientales para avanzar en la promoción de una nueva cultura ambiental mediante la sensibilización social para el adecuado tratamiento de los residuos y para fomentar el aprecio y el respeto y la limpieza de la ciudad. La inversión efectuada fue de 2.26.362 córdobas netos. Limpieza de la ciudad. La municipalidad garantizó la limpieza con la recolección de 137.931 toneladas de residuos sólidos a través del servicio de recolección domiciliar, seguimiento y atención a los botaderos, el servicio brindado en empresas privadas, hospitales, centros de transferencia, depósitos comunitarios, entre otros. La inversión efectuada en este servicio fue de 62.129.087 córdobas netos. Corporación Municipal de Mercado de Managua con MEMA, esta empresa municipal realizó la evacuación de 20.749 m3 de basura, así como también 8.174 inspecciones sanitarias, 2.796 inspecciones metrológicas que garantizan el peso justo de los productos, logrando con su quehacer favorecer ambientes saludables, la seguridad alimentaria y un servicio acorde y solidario a la población. Marcos Medina, Noticias 12.